En la etapa electoral, la maquinaria tiene la responsabilidad de la gestación política, tiene la responsabilidad de llevar de casa por casa el mensaje revolucionario y de hacer también el inventario de las necesidades, de realizar un recuento de todas las necesidades para que llegue, para que las grandes misiones, para que la revolución de nuestro comandante presidente llegue a las clases populares. Es una responsabilidad de la maquinaria. ...cita acá en Chaguarama para traerle un mensaje inicialmente, conversar, y ya Chaguarama es un estado, un municipio revolucionario, con esas alcaldías revolucionarias que tienen acá en Chaguarama, pero sepan y tengan ustedes la confianza y la total certeza de que mi gestión de gobierno que ya empezó, ya no estoy esperando el 16 de diciembre, ya estamos haciendo gestiones que vamos a hacer de jugar y pura potencia agroalimentaria, cero pobreza, cero desempleo, vivienda para todo guaricaño y guaricaña, y la mayor suma de felicidad, y eso se va a concretar en este realmente objetivo, que van a poder participar y sentir todo guaricaño.